Hemos tenido varias reuniones a nivel de jefaturas de la tercera zona del Ecuador, que es prácticamente la parte sur de la sierra y parte del oriente como tal, y se ha pedido en varias ocasiones el tema de capacitación de parte de la escuela de bomberos. A nivel de nuestra zona, la única escuela certificada y aprobada, y como mencionaba, que está autorizada para dar capacitación a los cuerpos bomberos de la escuela de bomberos Cuenca. Bueno, hay una planificación del cuerpo de bomberos de Cuenca como jefatura zonal del Ecuador, que es de cinco provincias. Hemos trabajado para planificar y poder llegar con la capacitación a todos los cuerpos bomberos de la provincia. De tal manera que ahora estamos ubicando sectores propios en donde podemos trabajar con un grupo de bomberos y hermandad. Por ejemplo, ahora estamos en Girón, con la hermandad de la Cuenca de Jubones. Bueno, los participantes serían en este caso Girón, pues como sede, San Fernando, está Nabón, está Oña, está Santa Isabel, está Púcara y está Ponce Enríquez, y también tenemos dos compañeros que no son de esta zona, pero son de Zaraguro, que también han pedido, entiendo, a la escuela de bomberos, dos cupos para poder participar del SSI. Bueno, vamos a iniciar con el sistema de comando de incidentes, que es la base fundamental, para poder organizarnos, planificar y poder hablar un mismo idioma con el lenguaje propio de lo que se refiere a las emergencias y todos los incidentes. De tal manera que todos los cuerpos de bomberos vamos a estar hablando un idioma común y con, asimismo, el manejo de los recursos y, sobre todo, crear la hermandad en la Cuenca de Jubones en caso de que haya una emergencia mayor, poder saber qué recursos tiene cada cuerpo de bomberos y cómo podríamos darle el soporte necesario al sitio de la emergencia o en el territorio donde vayamos a necesitar la ayuda. En realidad, este tipo de capacitaciones, especialmente el SSI, nos enseña y nos permite coordinar las emergencias de mejor manera, ya siguiendo un protocolo, siguiendo un estándar y podernos articular con otros cuerpos de bomberos de la zona o también con otras instituciones para dar soporte en situaciones de índole natural, desastres o algún tipo de emergencia mayor. Ya nos necesitamos no solo ser el cuerpo de bomberos o el cuerpo de bomberos local, sino ya nos articulamos con cuerpos de bomberos cercanos, con otras instituciones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Energía, los mismos GATS. Bueno, hoy iniciamos la inauguración, ya hicieron un examen de quiénes son los que califican para poder ingresar al curso, luego van a tener tres días, el día miércoles estaríamos ya clausurando en la noche.